Esta es una bella canción, que ustedes consagran como uno de los temas preferidos dentro de la historia de los tucu, cuando se incorpora la voz de Carlos Sánchez allá en el año 1972-73. No se falta decirle el nombre, simplemente cierren un poquito los ojos y se van a encontrar con algo que ustedes consagraran. ¿La recuerdan? Aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo, cuando el otoño asomaba las puertas de mis jardines, te veía pasar. Como un estrella, hecha toda de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya viene dueño. Yo sé que tú me quieres. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerla. Yo sé que aunque lo niegues también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntame por qué tardaste tanto. Que sabrán del amor lo que te tiene, amor fue mi callar por tanto tiempo, amor fue mi sufrir siempre en silencio, y esa orgullo y esa orgullo y esa orgullo y esa orgullo y el morir cuando te pienso. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Más el amor lo que te muero, pregunto qué es la vida sin tenerla. ¡Gracias!